en la novela mi secreto en avances tenemos a daniela que desea encontrar a su hija verdadera pero al parecer a ella algo le pasó y no podrá volver porque se supone que ya falleció pero resulta que podría existir una confusión cuando llegue la verdadera natalia y esa natalia puede que trate de manipularle la verdad a daniela sólo para aprovecharse y confundirla así que aunque queremos ver a la mamá y a la hija juntas lo más posible es que la verdadera natalia trate de separarlas luego tenemos la escena de tony visitando a valeria llamando a valeria por su nombre en frente de mateo pero cuando mateo le pregunta por la amiga del accidente y si ese no es el nombre de ella tony hace un rostro que pareciera como si tratara de protegerla cuando en realidad él está ahí para aprovecharse entonces me deja con dudas sobre si tony sabe algo sobre la verdadera natalia y que él debe proteger la identidad de ella por algo que todavía nosotros no sepamos mientras que cuando valeria le contesta sobre esa amiga y cuando mateo sepa la verdad puede que sea cuando llegue la verdadera natalia porque no parece que valeria vaya a contar la verdad pronto sino que va a esperar a que sea obligada a contar las cosas y esta escena no parece la escena definitiva en que ella confesaría la verdad pues bien que creen ustedes que responderá valeria ante esa pregunta déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo